Música Aquel mes de septiembre me cambió la vida En el 92 la pobreza fue dura Soy mexicano y guerrero también Que allá son los pito allá por la sierra Que allá son mis padres, mi descendencia En el Pocoyulfo donde yo me crié Corre saludo al batallón 50 Recorrimos juntos diferentes tierras Filo de caballos fluidos también Famos a tierra, sierra de amapola Con medios de un ramo me tomo el acerco y colgo en mi pared Hoy todo es diferente, yo parto mi vida No hablo de billetes, tampoco me humillan Tengo a mis compadres, vayan con los tipos Cuando nos juntamos, hermano, la parranda Con mi copa chavo Gustavo también Yo me rifé la vida, yo fui buen soldado De coger con derecho a descargar los carros Hasta noche yo no he blindado en la Hammer También 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 no disfruta las fuerzas armadas Todos camuflajeados, gran emoción Como cualquier región Tengo muy presente toda mi familia Que yo estoy primero, andré en cualquier cosa Después mi trabajo y mis gustos También No llego también, yo soy ya mi locura Con respecto a mi esfuerzo le pido disculpas Y un día le fallé Hoy me siento orgulloso de lo que me ha dado Soy militar, rezo, ya retirado Quiero saludar a los que me conocen Yo soy Jordi, en la salvajita ya queda corrido Que me toca también